En la conmemoración del 94 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, senadores de la República señalaron que el problema agrario no se resolverá si no se tiene las injusticias que ofrendan cotidianamente los campesinos y se pronunciaron por salvaguardar los derechos de los que menos tienen. Desde la tribuna, la senadora purista Lisbeth Hernández destacó que Zapata siempre se mostró fiel a los principios del plan de Yala y diario agrarista en el que se reflejaban los anhelos de los campesinos sintetizados en la frase Tierra y Libertad. Por lo anteriormente expuesto, hoy enaltecemos desde esta tribuna a un insignia de nuestra nación. Nuestra entrega de esta fecha la hemos dedicado a exaltar la gran obra que este prócer aportó a la Revolución Mexicana. Y para concluir, termino con una de sus frases que ha quedado indeleble en la historia de nuestra nación. Quiero morir siendo esclavo de los principios y no de los hombres. Es cuanto, señor presidente. Por el PRD, el senador Fidel Demézis Hidalgo consideró que la República vive momentos saciados similares a los que se vivieron antes de que estallara la Revolución en 1910, pues tenemos un país con 60 millones de mexicanos en pobreza patrimonial y 28 millones de ellos en pobreza alimentaria. Finalmente, la senadora del PT, Marta Palafox, afirmó que la injusticia sigue permeando en un campo mexicano que se modernizó en beneficio de pocos terratenientes y grandes empresas que industrializaron ciertos sectores, sin que ello se haya traducido en el bienestar a la población a la que despojaron de sus medios de subsistencia. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.